Yo lo soñé y el corazón me habló de amor con emoción Si vives la magia de hadas que hacen bien Verás que el futuro sonríe también Creo en angelitos que me cuentan siempre de caer Creo en angelitos que la vida linda me hacen ver Yo lo soñé, yo lo soñé No fue ilusión que me ayudó la aflicción y la fantasía A la oscuridad la transformo en día en una verdad Creo en angelitos que me cuentan siempre de caer Creo en angelitos que la vida linda me hacen ver Yo lo soñé Yo lo soñé Yo lo soñé Yo lo soñé y el corazón me habló de amor con emoción Si vives la magia de hadas que hacen bien En angelitos que me cuentan siempre de caer Creo en angelitos que la vida linda me hacen ver y llegaré, yo lo soñé, y llegaré, yo lo soñé. Gracias por ver el video.